Este hombre es que pasó todo esto. Oh, sí. Sexy. Ya arreglamos el proyector, creo. Ya vamos a ir al match. Y bueno, Vickbox en contra de The Zone. Y viene, pues sí, un link bastante interesante, ¿no? También ambos personajes. Tienen muy buen manejo del líder, ¿no? Del Z-Drama. Ah, no. Creo que este no es el mismo. Porque creo que el otro tenía como un dash entre la Z y el... No sé. No sé si al mismo, pero pues vamos a ver cómo le va. ¿No? Si ya está aquí. Esto le está yendo bien. Le está yendo bien. Exacto. Es una prueba bastante complicada ahí el buen Vickbox. Entonces, cuidado. Cuidado que se vuelve a ser más complicada el tío. Sabemos que Vickbox es un excelente jugador. Que aparte ya le está gustando bien ir a parmear así a otros lados del Vickbox. Bastante bien para él. Y pues nada, ¿no? Viene que con toda la experiencia tratar de llevarse este prefacto. Sí, definitivamente. Digo, el Vickbox creo que de ítem lo seleccionaba. No me da a ser fundamental. Y, ok, buen DI. Tanto de la bombita como del Jairo. ¿Puedo ver qué pueden hacer? ¡Uy! El Jairo frenando a Link. Bastante interesante ahí. ¿Quién programar, no? Ajá. Un ser humano ahí... Bastante... Un trompo. Un trompo, ¿no? Básicamente es... Este juego y la noche. ¿Cómo de qué no? Claro que sí. Pero, pues bueno. Ahí está Rob. Bueno, aquí también si te pones a pensar. Pues, Rob existe, ¿no? Link, ¿no? Entonces, está en el canon. Sí. Está más duro, creo, que Rob. Pero, bueno. Vickbox, aquí están los juggles abajo de la plataforma, ¿no? Un bastante complejo es el asset. Y, otra vez, el toque de ítems. O aguas, ¿eh? Porque también, mira, los mainlings saben hacer Z-Dross. Sí. Y un hit-a-drop de Jairo. Al Link, ¿o qué le puedes seguir también? Sí, no. O sea, los dos tienen el... O deberían de tener el item play ahí bastante marcado. Queda excelente ahí el grab esperando el leerloch ahí de parte de Vickbox. Muy bien, ahí bastante bien. Ya están anunciando el siguiente tiro. Pero si quieren seguirse quedando. Lo siento, la banda de Chile. Pero creo que todavía Lord le va a colgar un poquito para que venda. Pero yo confío. Yo confío que eventualmente va a venir, ¿no? O sea, les paso ahí el mensaje al main. Tío, ¿cómo de que no? Vamos a ver si la terminan atacando contra Vickbox. Entonces, complicado. Pero, como dices, ¿no? Link tiene los chupitos y entramos en el range. Entonces, no hay mal. Sí, no. Y, aparece la mitad mucho de kills, Link. Pero también pueden jugar... Pueden frenar mucho el ritmo de Vickbox. ¿Verdad? En vez de usar combos. Mira, sí, creo que resultó correctamente. Con Vickbox, frenar el Jairo. Relajar un poquito el momento en que todavía Vickbox. Y aguantamos. Quitamos el salto. Y ya fue suficiente porque Vickbox va a respetar perfectamente ese OP. Ya estamos muy abajo. No va a ser todavía el kill de Vickbox. Es un poquito porque venga pesadito. Se puede aguantar bien. Sí, no. Bastante pesado ahí. Cuidado de Triforce o Donuts. Pero vamos a ver. Cuidado, cuidado. Porque ahí terminó Trillant. Sí va a terminar llegando Link. Pero de todas maneras, el OP no va a ser suficiente para llevárselo. Pero ya está en una posición muy complicada de Zone. Vamos a ver si sale ahí de la orilla de la presión. Excelente ahí con el dinero. Castellando. Cuidado, ¿no? Fena en la orilla de Link. Te puede terminar quitando el Stock. Aunque Rob también esté pues ahí. Sí, va a ser bien. ¡Ay! ¡Uy! Ok. Sí, el OP. Alcanzando también. Los brazos de Rob tienen demasiado rango. Tienen más rango que algunas espadas. Pero pues bueno, bien. Ahí lo pido a Drop de Zone. Pero viene por arriba. ¡Lo va a cazar! ¡Uy! ¡No! Casi. ¡Casi! Un quichito más yo creo. Un par. Y ya se le tenía llevando cuidado. Porque ahí se vienen los compos. Y dije, ok, no me lo voy a llevar todo el Stage. Nosotros vamos a terminar con el Finisher. Un excelente daño. Ya lo guimpeó. Creo que ya no hay bomba. Creo que ya no hay. Y la bomba está en el Stage. Complicado ahí para ver Zone. Pero me está gustando, ¿no? Lo que estoy viendo ahí de Link. Entonces pues vamos a ver si se adapta un poquito más a lo que está ofreciendo Big Boss. Y en una de esas, ¿no? Puede tratar de llevarse el centro. Definitivamente. El Counter Pick. Creo que nos vamos a quedar en Poké 2. No hemos visto mucho Counter Pick así de Stages. Y muy mal, gente. Para algo hay tantos Stages, ¿no? Si no, está en algo diferente. Y la verdad es que está bien que la mayoría del tiempo jugamos en Poké 2. Para mí sí que tienes que saber. Sabes que este escenario le está ayudando mucho a mi vida. Pero bueno, Big Boss ahí con el cambio de skin. O sea, el puto es tú. Ahí está. Y es que tiene que ir con el puto es el nombre, ¿no? Ahí lo vi bastante bien ahí. Pero pues afortunadamente para él no termina esta bien. Pero de todas maneras me está gustando. A ver, ahora sí aprovechando que robe este granicito ese combo put. Vamos a ver si lo aprovecha. Cuidado que ya no tiene brinco, ya no tiene bomba. Se va a terminar bien alto. ¡Ay, no, no! ¡Mere! Está bien Big Boss. O sea, el último también estamos reaccionando. Ok, no tengo salto. Vamos a sacar la boquita, ¿no? Y el Sniper Big Boss se la quita con el acercito. Muy difícil el torneo. Y pues otra vez ese Jairon Grey gana México neutral por mí. Y de la presión ahí en que pueda ser entre el Jaironers. Otra vez pues va a hacer lo que tiene demasiado rango más. Del que debería es mi opinión. Pero pues bueno, ahí ha sido el nivel de trabajo Big Boss. Cubriendo prácticamente todas las opciones defensivas. De Sound y ya tiene bastante tiempo que no coge el escenario. Con esto el deck para regresar. Pero es lo que más que ya se siente si vamos para arriba. Si no, ya se antoja muy complicado después de ese... Pues no quiero decir error. Porque básicamente es un error. Realmente Big Boss capitalizó muy bien ahí. La situación tirada. El compito 61%. Estamos en una situación muy complicada. De Sound lo reconoce. Termina agarrando el center stage. Y pues ya nada más es cuestión de que termine esta tercera stock. No sé si sea el Tristock. Pero se antoja muy complicado ahí el compito. Y bastante complicado también. Es un jugador que pues ha demostrado ser muy consistente. Con las ventajas. ¿Te vas a ir para afuera? ¿Qué es el type? Y vamos a ver. La copita no ya. Vamos muy abajo. Y pues bueno, el Tristock como decía Fredo. Y les anticipo el siguiente tiro. Porque lo moció Heri. Ah, ¿ok? Hazard Yaris. O sea, mi hijo y mi papá. Sí, no, literal. El papá de México y el mundo y América Latina. Shoutouts a Hazard que está en el comercial de los semifines. Sí. Hazard como Chayanne, literal. El papá de todos. El papá de todos. ¿Sabes qué deberíamos grabar? Y ahorita que está Hazard aquí. Uno como el de Chayanne. El de aprobado por Chayanne. Pero así que se voltee. Aprobado por Hazard. ¿El clip? Aprobado por Hazard. Mira, ahorita lo podemos buscar ahí de repente. Ahorita le digo. Ahorita le decimos, chat. El aprobado por Hazard. Hazard, ¿qué pasó? ¿Quieres ganarte unos sumipines? ¿Quieres sumipines? Puede ser, puede ser. Pero pues bueno, también Yaris. También un jugador que también ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Definitivamente en el MET. Y de repente, cuando quieres, ha sacado unos offsets pesados. Sí. Sí, o sea, de que en Smash 4, pues sí, también usaba Bayonetta. La gente no confiaba, ¿no? Decía, pues es que es Bayonetta. O sea, no va a venir el siguiente juego. Bayonetta ya no va a ser tan buena y ya no va a terminar figurando. Igual que las demás Bayonetta que sí se quedaban con el personaje. Sí, güey. No como alguien que conozco, que está aquí castellando conmigo. Güey, pasa. O sea, yo sí la usé porque era. Porque me cargaba. Porque me cargaba a ver. Yo no sé jugar, güey. Ahorita tampoco, pero ya me divierto, ¿no? O sea, ya no. Al menos ya no me estresa. Si no, ahorita viene mi Steve. No, así ya. Ajá, el Fredo con. Lo siento, me tengo que jugar top 8, ¿no? Porque mi Steve ahí anda partiendo el queso. Sí, pero Fredo, este, obseteó a Gluton y con Steve y. Te imagino, pobre, horrible.